Muy bien, estamos en la sección del día lunes, el este día de la lección nos presenta un tema que no es menos importante que toda la lección y esto es a saber cómo entender, cómo comprender lo que es la cuestión de la justificación. Bueno, en la lección de esta semana nos aclara de manera muy particular lo que esto significa, qué significa entonces o cómo podemos entender la cuestión de la justificación. Bueno, en el libro de Galatas, en el capítulo 2, en el versículo 15, dice así. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Es como decir, nosotros los cristianos no somos como los impíos. O sea, los impíos son impíos, pero nosotros los cristianos somos cristianos. ¿Qué pasó? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo de una manera parafraseada. Entonces dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe y de Cristo y no de las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Entonces, ¿cómo se justifica el hombre ante Dios entonces? Por las obras de la ley, nadie es justificado. Es importante señalar que cuando el apóstol está hablando aquí de la ley, no necesariamente está hablando de la ley moral o los diez mandamientos. Puede estar hablando del Pentateuco, que es los cinco primeros libros de la Biblia, los libros de Moisés, que era también la Torá o toda la ley. Estamos hablando de Génesis, de Deuteronomio, Éxodo, Levítico y Números. Recuerden que la ley es todo lo que es la Torá. Entonces, cuando él dice por las obras de la ley, ¿qué es lo que está diciendo? Recuerden, en las obras de la ley o en la Torá estaba el plan de salud o de alimentación, el cual se habla en Levítico. También en el Torá o en el libro de la ley están los diez mandamientos, están las leyes ceremoniales, los ritos, la ceremonia, los sacrificios. Por las obras de la ley, de esos ritos, de esa ceremonia, de la luna nueva, de los sábados sabáticos, por esos ritos ningún hombre será justificado. Nosotros somos judíos de nacimiento, dice, y no somos pecadores, ¿por qué? Porque somos justificados por medio del sacrificio. Esto es lo que está hablando aquí el apóstol San Pablo. Pero digo aquí algo más interesante, dice aquí, en su contexto, en un intento de convencer a sus compatriotas, el apóstol Pablo está tratando de hacerles entender y decirles algo que ellos ya conocen. Nosotros no somos como los gentiles, somos de la casta. Somos los que recibimos la ley, somos los que recibimos el pacto. Nosotros somos los elegidos de Dios. Entonces aquellos empezaron a ponerle atención. Entonces ahora Pablo dice, ¿sabe qué? Y por esas obras nadie va a ser justificado si no es por la fe. Ahora los gentiles, por el otro lado, tenían unas desventajas. Ellos no habían recibido la ley, ellos no tenían un pacto con Dios. Ellos estaban prácticamente desprovistos, los gentiles. Entonces aquí dice, ellos eran pecadores en cierta manera. Pablo les advierte a los cristianos judíos que sus privilegios espirituales no lo hacen más aceptables ante Dios, porque nadie es justificado por la obra de la ley. Entonces, ¿cómo se justifica el hombre? Bueno, aquí la lección no menciona que el verbo justificar es un término que prácticamente Pablo utiliza frecuentemente en todos sus escritos. Imagínense usted, casi la mitad del Nuevo Testamento es escrito por Pablo. Así es que usted póngase a pensar. La referencia en Gálatas capítulo 2, versículo 16, es más enfático todavía. Dice así. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, aquí Pablo está diciendo, ¿saben qué? Esta palabra, justificar, justicia, todas estas palabras, él las utilizó más o menos en el Nuevo Testamento unas 27 veces. De estas 27 veces, dice aquí la lección, en sus cartas, Pablo las usa 8 veces en el libro de Gálatas. Y algo más interesante todavía, la referencia en Gálatas capítulo 2, 16 al 17, Pablo dice, justificación. Dice aquí, es un término legal utilizado en la corte, tiene que ver con el veredicto que pronuncia el juez cuando una persona es declarada inocente. O sea, usted es inocente porque Cristo lo declara inocente. Recuerde que Cristo es el juez justo. De tal manera que aquí, lo que está diciendo aquí entonces, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Ahora, algo más interesante, dice aquí, significa que la persona también es considerada justa. Implica más que él, que el simple perdón a la absolución es la declaración positiva de que una persona es justa. En otras palabras, usted es declarado justo, usted es declarado inocente. Cuando usted recibe el sacrificio de Cristo hecho en la cruz, en favor suyo y en favor mío, somos justificados por la fe. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. La cuestión de la justificación es un asunto de fe y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Es un don que Dios pone en nuestros corazones. Así es que está esto bien claro, pero podemos leer un poquito más. Si vamos al libro de Gálatas, en el capítulo 2, versículo 17, dice, Y si buscándola ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por esto Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Por lo tanto, estudiemos la lección del día lunes con el tema que es las obras de la ley.